Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloTeka y bienvenidos a la serie From Zero to Hero, esa serie free to play, esa serie para los jugadores que comienzan o que no quieren meter dinero en el juego. Y en esta cuarta semana de la nueva era de la serie, que ya sabéis que va a ser fija todos los jueves, vamos a hablar del mazo que lo originó todo, porque esta serie, este canal y esta cuenta, este canal no, esta serie, perdón, y esta cuenta, las creé pensando en un mazo que fuese muy efectivo, muy bueno de calidad, digamos, pero muy barato, y esa era precisamente la Azorius Flyers, la Azorius de voladoras que tenéis aquí delante. Después de mucho testeo, mucha práctica y mucha mejora, esta para mí es la mejor lista posible de este mazo. Sé que hay por ahí diferentes versiones del mazo, que no juegan otras cosas y tal, pero para mí esta es la mejor, porque está plagada de buenas criaturas voladoras y acompañada de unos poquititos counters que marcan la diferencia. Estos 4 aplacar y estos 3 negar son la diferencia, como os digo. ¿Cuál es la idea? La idea es, llevas 20 criaturas de coste 1, nada más, así que en los dos primeros turnos la idea es jugar 3 criaturas, ¿vale? Primer turno 1, segundo turno 2 de ellas, y a partir de ahí, tercer turno, ya defenderte con los counters, con los ladronzuelos atrevidos, o sencillamente dopara tus criaturas en el tercer o cuarto turno con un ataque al lado ganador o una águila empiria ganadora. Luego además, como gran recurso contra mazos agresivos, tienes la sefara. Si metes una sefara contra monorroja, has ganado automáticamente, ¿vale? Y como hay muchos mazos monorrojos en Magic Arena, es una gran baza, hay que llevar un par de copias por lo menos. Sé que no es muy buena contra control, porque te matan tus criaturas pequeñas y luego no puedes jugar sefara, por eso solamente llevamos dos copias, pero es que es excelentemente buena contra monorreds, contra gruel, contra ragdos, contra muchos mazos que son de daño directo y no pueden matártela, ¿no? Entonces un par de copias para que no te salga mucho, pero te salga de vez en cuando contra esos mazos. Y un par de palabras saladas para robar. El bazo, a ver, es super budget, ¿vale? Lleva únicamente cuatro fuentes consagradas como raras, más dos sefaras, esas son las únicas raras que lleva, y luego lleva un par de copias de míticas de ladronzuelos atrevidos. Se podría modificar un poco, podrías quitarte completamente las sefaras, podrías quitarte los ladronzuelos atrevidos, podrías meter cuatro copias de ladronzuelos atrevidos o tres sefaras, o incluso cuatro sefaras, no lo recomiendo, ¿vale? Como mucho tres sefaras es el número. Y también, para mejorar un poquito la base de maná, podríamos meter alguna tierra de las que entra girada y ganas vidas. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres de esas tierras, porque a ver, se juegan realmente muy poquito. Son comunes, azules, blancas, tierras, esta de aquí. La cala tranquila, cuando entra en juego ganas una vida, pero entra girada, no te interesa jugar tierras que entran girada. Esperamos, se podría meter, si queréis podéis probarlo. El mazo tiene problemas de color, a veces te falta azul, a veces te falta blanco, así que no le vendría mal esta pequeña ayuda, o el portal, ¿vale? Sin embargo, el portal no hace nada, no tiene ninguna habilidad extra, pero esta sí gana su novedita, así que es mejor, ¿no? A ver si enteros en la próxima colección sacan una tierra doble, azul-blanca, que sea algo mejor que estas otras que tenemos a nuestra disposición ahora mismo, que entran giradas, los hacen muy malas. También pasa lo mismo con los terrenos expansivos, o incluso también podríamos optar por meter, a ver si la encuentro, el pasaje de leyenda, podríamos meter una o dos copias de pasaje de leyenda. De hecho, a ver, tengo un par de copias de pasaje de leyenda, es rara, podríais meterla en el mazo si lo queréis también, ¿vale? O sea, podríamos quitar una llenura a una isla y meter un par de copias de pasaje de leyenda para en ese cuarto turno buscar una tierra que nos hace falta. De hecho, no es ninguna locura, no he pensado meterlas más que nada por el tema budget, por el tema free-to-play, son dos raras más que lleva el mazo, pero bueno, podríamos aceptarlo perfectamente. Poco más que decir, ¿vale? O sea, las criaturas de coste 1, todas tienen unas buenas habilidades, ¿de acuerdo? Esta vuela y tiene vínculo vital. Bueno, todas vuelan, no es que venden en este mazo, pero tiene vínculo vital, por tanto ganas unas viditas. Esta de aquí no tiene ninguna habilidad extra, sino que tiene una pega, pero pega de dos, o sea que ahí merece la pena. Con esta puedes robar cartas extras cuando juegas la segunda copia. Con esta pagas cuatro y robas carta. Y esta tiene la opción de jugarla con los dos modos. Primero más dos, más uno y volar, y luego como criatura, ¿no? Entonces digamos que todas tienen buenas bazas. Dopadores, en forma de águila, empiria y ataque al lado. Es la mejor baza del mazo, es el ataque al lado, es con la que más partidas sueles ganar. Ya digo, venga, vamos a probarlo. Os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo del mazo exportable a Magic Arena para que lo probéis. Y ya digo, este mazo, este mazo es un buen mazo. Este mazo es para llegar a Mítico. Con este mazo se puede llegar a Mítico perfectamente en Magic Arena. De hecho, hay mucha gente que ha llegado a Mítico, me lo han comentado en comentarios, en correos electrónicos, en redes sociales. Y los he visto. He visto jugadores pros también jugando a Furious Flyers en Mítico. Así que es un mazo muy a tener en cuenta. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a tener unas partiditas y, bueno, ya sabéis, puede que te salga bien y ganes, puede que te salga mal y pierdas. Eso ya es suerte, la suerte que tengas, ¿no? La mano está bastante bien. O sea, tenemos, lo que decía, tres criaturas para los dos primeros turnos y luego counters. Nuestro oponente sale con tierra girada. Aquí lo más inteligente... A ver, o sea, vamos a tener que pagar dos vidas para jugar a esta dama lechora. Sin embargo, si robásemos una isla, no tendríamos que pagar las dos vidas. Así que, bueno, si puedo ahorrarme pagar estas dos vidas, me lo ahorro. Vale, una Rack 2 Agro. No, una Rack 2 Sacrifice. Creo que no es malpairing, creo. Oh, pero ha salido con todo el combo, ¿eh? Justo lo que os decía. El previsor es recompensado. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Lo que nos falta, obviamente, pues es robar un ataque al lado. Un ataque al lado o una Sephara. Una Sephara contra él seguramente también sea una buena opción. Pero, sinceramente, si me das a elegir entre Sephara o ataque al lado, ahora mismo, tal como está la mesa, lógicamente prefiero un ataque al lado. La Sephara no la podríamos jugar. Vale, aquí empieza el baile de gatos. A ver, ojo. Si juega ahora el demonio del caos, hemos perdido, ¿vale? Porque cada permanente que sacrifica hace un daño en objetivo cualquiera y nos mata todo. O sea, es que directamente concedo. Vale. No es tan grave. De hecho, ni le vamos a matar criaturas. Lo malo es que esto pega de tres y esto pega otro y otro daño extra familiar del caldero. Realmente está pegando cinco por turno. No ha atacado porque se ha equivocado, básicamente. O sea, tendría que haber atacado. Tendría que haber atacado. Y ahora, problema. Si quiero jugar counter y marino espectral, tengo que pagar dos vidas con la fuente consagrada. Y vamos a ir justitos de vidas, pero no tengo más remedio. Venga, a ver si tenemos un poquitito de suerte. Encontramos esa Sephara. Porque ahora mismo él ya no va a jugar nada. O sea, es decir, lo que juego los dos próximos turnos va a ser contra el estado. Casi seguro, ¿vale? Salvo que juegue dos criaturas. Pero en cuanto juegue un Plainswalker y... No sé, ahora veremos. Si juega un segundo horno, estaremos en problemas graves. Como digo, él tiene 18 vidas. Oh, va a estar muy justito. Necesitamos ese ataque al lado. O ataque al lado de Sephara. Yo creo que vamos a aprovechar el turno y vamos a contraestar eso porque a lo mejor no tiene otra jugada más este turno. Así aprovechamos el Negar, que nunca se sabe si lo vas a poder usar. Y el Aplacar ahora mismo no valía. A ver qué juega ahora. Segundos estragos de Angra. Tenemos que sacrificar criatura, que obviamente sacrificamos esta. Que es la peor de las que hay en mesa. Esta puede robar cartas extra. Esta también puede robar cartas extra. y no ataca con el gato. Es un error. No sé por qué no está atacando con el gato. Él cree que le bloquearía. Yo creo que no le iba a bloquear. Sinceramente. Son buenas noticias, pero aún así no vamos sobrados, ¿eh? Le quedan 15 vidas y esto pega de 9 nada más. Y a nosotros solamente nos quedan 12 vidas. Nos habría venido bien robar alguna criatura de ganar vidas. Estas vidas extra que está robando. También es cierto que pierde vidas extra. Ojo con el Segador de Medianoche. Lo que pasa es que roba cartas extra. A ver, está muy mal la cosa, ¿vale? Porque su mazo se basa en jugar hechizos baratos. Y es muy posible que pueda jugar dos hechizos en el mismo turno. O hechizos que se saltan en el Aplacar. Ese segundo horno significa que puede sacrificar dos veces el gato, ganar dos vidas y hacernos dos daños. Afortunadamente le vamos a poder sacar partido a este Aplacar. Esas tricks hay que matarlas si no nos ganaba con ella. Creo que esta partida la vamos a perder sencillamente por la carrera de vidas, ¿de acuerdo? Está jugando fatal, ¿vale? O sea, nuestro oponente no está jugando bien. Tendría que haber atacado con el gato y luego en su propio turno sacrificarlo. O sea, en nuestro propio turno sacrificarlo. Aquí la cuestión es que cada vez que pierde una vida con el gato la recupera al jugar el gato. O sea, que no... Necesitamos robar... Hombre, si robamos un ataque helado ganamos. No, ni siquiera... Porque tiene 16 vidas. Ni siquiera le matamos con doble ataque helado. Ah, es que nos mata con el gato. Ah, qué mala suerte. ¿Qué es que partida? Es que ha hecho mana-gato, mana-horno... Todo el combazo. Qué pena. Y eso que está jugando mal, ¿eh? Que nuestro oponente no sabe muy bien lo que está haciendo. Vamos a buscar nuestra isla que el mazo necesita bastante más azul que blanco. Y no sé qué podríamos robar que nos salvasen. Una criatura con vínculo vital. Ah, una tierra no. Voy a robar ahora nuestra fase principal por si robamos una criatura de coste 1. ¡Guau! Bueno, no está mal. No está mal. Creo que no le matamos tampoco el siguiente turno. ¡Buah, diablo del caos también, venga ya! Nos mata todo. Nos mata todo. O sea, en este mismo turno sacrifica el gato con los hornos. ¡Ah, qué mala suerte! Es que de verdad... ¡Qué lástima! ¡Qué mala suerte! Lo que digo siempre, si esta partida hubiésemos salido nosotros en lugar de él la habríamos ganado. Habríamos ido siempre un paso por delante contrarestando cosas. Ha sido justo al revés. Hemos ido un paso por detrás. Esta mano nos la vamos a quedar. No tenemos el mano azul de esto, pero tenemos tres criaturas voladoras blancas. Con que salga una criatura blanca más pueden jugarse fara. Por ejemplo, contra él en la partida anterior habría sido victoria automática. O una Yeskai de fuegos de la invención. Otro tier 1. También es un poquito de mala suerte, ¿no? en este rango intentando jugar además un mazo bad jet. Pero vamos, para eso está este mazo, para ganar a los tier 1, ¿vale? O sea, la idea es esa. Ha tirado las dos para abajo. Ah, no, ha dejado una arriba y dos hacia abajo, perdón. Con la esfinge de las predicciones. Vale. Da igual, da un poco igual como lo hagamos. Voy a jugar primero esto. Si tiene un clarín ensordecedor, hemos perdido porque nos mata todo. Y será el peor vídeo de la historia. Eso sí, si robamos una criatura blanca más, ganamos automáticamente porque no puedo hacer nada contra una sefara. No, en cambio, me robo tres águilas empirias seguidas que cuestan azul y no tenemos ese mano azul. Aquí juego antes de atacar porque él no tiene nada en respuesta. Un optar podría tener choque, no lleva. Puede tener un gigante aplastador y matarnos una de las criaturas. A ver, si robamos criatura blanca de coste 1 podemos jugar sefara y es victoria automática. Vale, no tiene el clarín porque lo habría hecho ahora. No, tiene el gigante. Tiene gigante aplastador. Si robamos mana azul podemos jugar aquí la empiria. Si robamos criatura de coste 1 podemos jugar sefara. No. Dios. No me mates un bicho en respuesta, por favor. Acabamos de ganar la partida, creo. O sea, es decir, es muy poco probable que pueda remontar una sefara. ¿Counters no debería llevar? Ya da igual que nos mate una de las criaturas porque a partir de ahora estas son indestructibles. O sea, aunque en el quinto turno haga ira de Dios las criaturas pequeñas sobreviven y ahora de momento este turno pegamos mucho. Fuegos más ¿qué más? El gigante, el gigante nos da igual. Una esfinge. La esfinge no nos importa demasiado tampoco. Ah, demasiado mana blanco con un mana azul fijaos lo que hacíamos. Son indestructibles todas nuestras criaturas. Si hace tierra e ira podríamos perder, ¿vale? Porque es que esta triple águila Empiria de mano ¡Joder, qué mala suerte! Juego dos partidas en este vídeo y, o sea, montamos el mazo bueno o qué mazo que gana y justo tenemos que perder estas partidas. Ya sabéis que no es significativo perder, ganar en una muestra tan pequeña de dos, tres partidas. ¿Vale? Eso no es el fin del mundo. Se ha descartado dos cartas, roba otras dos, o sea que no tenía nada. Se ha descartado dos tierras, por cierto, ¿vale? Y juega el gigante que tenía exiliado, o sea que lo que ha robado tampoco es muy bueno. Da prisa, nos mete un porrazo muy gordo, pero si nos mete un porrazo muy gordo le ganamos nosotros a él. ¿Vale? ¿Vale? Nos pega de catorce y se deja este para bloquear. Supongo que aunque dejemos una criatura para bloquear debería ser suficiente. creo que lo más inteligente es atacar solo con la Sephara y bloquear todo lo demás. Así, el siguiente turno seguimos siendo letales. Ganamos siete vidas, nuestras criaturas voladoras son indestructibles, hace adivinar uno al mantenimiento con la Esfinge y a ver si él no tiene suerte, si no ha robado nada, bueno, le atacamos y le ganamos. Segunda Esfinge sí, sí es suficiente, puede bloquear a estas dos y le pasan solamente dos. Pero ahora mismo podemos bloquear a sus criaturas, bueno, bloquear a sus criaturas, o sea, no va a atacar efectivamente. ¿Vale? Cinco cartas azules en mano y tres llanuras. Si atacamos con todo, a la vuelta nos mataría, nos subiríamos a 27 de vida, es que nos podría llegar a matar. Así que vamos a hacer simplemente un ataque con la Sephara, él está al top deck, lo que pasa es que tiene el castillo de Vendaleza y es posible que encuentre algo. Le matamos una de ellas, ganamos otras siete vidas, subimos a 27, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ser precavidos, está obligado a bloquear. Ah, puedo hacer doble lock, no había caído. Si no hace el doble lock, tiene que hacer el doble lock. Me he equivocado. Ah, vale, no había pensado en esa opción, ni se me había pasado por la cabeza. Bueno, entonces tendríamos que haber atacado con todo, quizás. le dejábamos a uno, pero habría hecho la misma jugada exactamente, o sea, la Sephara estaba muerta, le habríamos dejado a uno que no habría cambiado nada y ahora la vuelta nos podría haber matado con todo. Oh, el clarín. Le hemos dejado a tres. qué partida mala suerte, increíble. Da igual cómo lo hubiésemos hecho. Es que no atacar con la Sephara no era una opción, la habríamos dejado a uno, gana las vidas. Ah, qué rabia, qué asco. creedme que el mazo es bueno, el mazo es muy bueno y gana, de hecho, la primera vez que lo jugamos aquí en el canal subimos de bronce 4 a platino pues con un 80% de win rate fácilmente, ¿vale? Simplemente han sido dos partidas de mala suerte. Lo normal es que ganéis en torno al 80% de partidas con este mazo, al menos hasta platino. Lo que pasa es que es eso, tú te pones a, intentas aquí enseñar algo a alguien, demostrar que el mazo es bueno, que aprendáis algo, que uséis el mazo que es bueno y tal y la mala suerte se tiene que cebar con nosotros, claro. Venga, vamos a quedarnos esta mano. No puede haber mala suerte tres veces seguidas, a la tercera va la vencida. Confiad en mí. Y si sale una partida rápida hacemos una cuarta partida. Pero vamos a demostrar que este mazo es aplastador, ¿vale? Realmente la partida ha sido un poco de mala suerte. Bueno, ojo, que teníamos cinco cartas en mano que no hemos podido jugar, claro, la verdad, si es que no me acordaba de ese pequeño detalle. Que en la primera partida hemos hecho un mulligan y en la segunda no hemos hecho el mulligan pero nos hemos quedado atascados y no hemos podido jugar cinco cartas de la mano y aún así casi hemos ganado en las dos. Vale, vale, vale. Visto desde el lado positivo, ahí ten en cuenta que han sido dos partidas de muy mala suerte. En el segundo turno estamos obligados a robar cartas, ¿vale? Con palabras aladas. Creo que quedaros enderezados para un negar en el segundo turno no tendría sentido. No son buenos robos porque son más tierras y ataques y palabras aladas. Lo que necesitamos son criaturas. Parece que es otra vez el mismo mazo de antes, otra que es cae de fuegos de la invención. La clave es quedarse enderezados en el cuarto turno para el negar. Bueno, tercer turno para el negar también por si juega un Teferi. Me la voy a jugar, ¿vale? Yo me voy a girar este turno. Me voy a girar este turno si tiene un Teferi, pues tiene un Teferi que le vamos a hacer. Pero creo que robar cartas ahora es más importante y extender un poco la mesa. Y luego una Sephara, lo mismo de antes, os digo, Sephara es muy buena contra el mazo de Jaskai. Vale, no es una Jaskai porque ya tres cartas es una IZ Flash probablemente. Podríamos jugar Sephara este turno pero él tiene counter seguro. Así que voy a jugar Pasaje de Leyenda. Vamos a atacar. Juego tierra antes para tener dos de mana y que si nos hace un aplacar, o sea, si hace por ejemplo un choque a uno de los bichos, lo negamos. Vale, perfecto. Pues vamos a jugar a la da matriarca como criatura. Podríamos haber dado más dos más uno a uno de nuestros bichos pero entonces ya te expones a que en respuesta te lo intente matar o mil cosas, ¿vale? Barrido de llamas. Buen intento. Si tiene un segundo barrido de llamas estaremos en problemas. En problemas lo que habremos perdido básicamente. Sephara le gana, ¿vale? A ver, lo que pasa es que llevará a ladronzuelos y nos lo podrá subir a la mano. Pero desde luego problemas le va a dar porque su removal es tipo de daño directo y suelen hacer dos de daño, cuatro. Vamos a ver si esto entra. Si se gasta el contra ahora en el marinero espectral podría ayudarnos. Muchas tierras otra vez. Venga, gástate el contra en esto. Si robamos criatura podemos hacer sefara, que es buena contra él, vale. Lo deja entrar. Como tenga otro barrido de llamas. Nos lo sube a la mano, ¿veis lo que decía? Se tendría que haber guardado para la sefara. Porque ahora al haberse girado nos ha dado vía libre a hacer esto. Es cierto que no tocas este turno pero a cambio dejas en mesa pues una una criatura que ya digo ha tenido que conceder automáticamente porque ya digo si no la puedes subir a la mano aunque ha concedido un poco prematuramente podría haberse esperado un poquito más. ¿Veis? Venga, esta es otra partida más, ¿no? Que hemos empezado a 0-2 ahora llevamos 1-2 que yo os digo que el mazo es bueno y ganar la mayoría de las partidas y si lo digo es porque es cierto, no me lo estoy inventando. Y claro, esas dos primeras partidas que hemos perdido venga, se buguea. Es un nuevo bug que cuando están saliendo las notificaciones de recompensas y tal si tú le haces otra cosa empiezan a saltar constantemente, ¿no? Vamos a ver. Venga, otra partida que sea otra buena partida igualada aunque sea pero que podamos demostrar que el mazo no es malo. ¡Ay, Dios! Vamos con el condensador, lo bueno es que tenemos la jugada de siempre, la de dos primeros turnos, tres criaturas y luego pues defensa y dopador, la mano perfecta. Esto indica que lleva, es una blanca negra, mala señal, mala señal porque va a llevar muchos anticriaturas. Mala señal porque va a llevar muchos anticriaturas pero si le contrarrestamos el anticriaturas clave con el negar la ira de calla o el juramento de calla o lo que sea puede que ganemos. Aquí malas noticias, voy a jugar a la criatura y en función de lo que nos quite nos va a quitar el negar estoy 100% seguro. Nos va a quitar el negar porque él tiene una ira de calla o un juramento de calla y es la pieza clave contra él. Nos quita el ataque al lado. Eso sí que no me lo esperaba. No sé qué pensar. Si nos quita el ataque al lado es porque no tiene la ira. Sencillamente, ¿verdad? No debe de tener la ira, la puede robar pero tenerla no la debe tener porque si tienes la ira quitas el negar para poder hacerlo. juramento de calla podemos permitirnos que nos mate uno de los bichos nos matará supongo el marinero espectral y pegamos de 4 y hacer el negar después. Me la voy a jugar. O es muy listo y sabía que nos íbamos a gastar el negar en el juramento de calla y que ahora nos clava la ira. Pero también es cierto que necesita tener la cuarta tierra y que tiene que ser blanca o negra esa cuarta tierra. De momento es negra, ¿vale? La tiene. Fin de la... ¡Joder! Tenemos dos. Vale. No voy a robar en respuesta, lógicamente. A ver si justo voy a robar un halcón de sanador y me lo exille también de la mano. Sería gracioso. No tiene la ira, efectivamente. 2 y 1, 3 y 2, 5. No sé si esto está bien hecho. Beto de Dovin, ¿vale? 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 Voy a jugar criatura. Salvo que se toqueque la ira. Si se toquequea justo la ira en este momento nos cruje. Necesita tener otro removal. Si no tiene la ira, un removal pequeño. Vale, 3 fairy. Nos sube una criatura a la mano. Nos subirá el Pegaso. ¡Oh! Buen robo, buen robo, buen robo, buen robo. ¿Alguna vez teníamos que tener suerte? Ahí está. Bien, pues acabamos de ganar una expert de control. La verdad es que es un pain. Regular, salvo que lleves los counters. Con los counters mejora bastante. Bueno, nos hemos resarcido, ¿vale? Esas dos, al final hemos acabado los dos. Ya digo, en general este mazo suele ganar la mayoría de las partidas, ¿de acuerdo? En este rango, sobre todo, hasta platino. En bronce, plata, oro vais a ganar, pues eso, 70-80% de win rate fácilmente. Vais a subir al platino como un tiro. A partir de ahí se va a complicar la cosa, pero si insistís, 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 es un mazo para llegar perfectamente a mítico. Os animo a que lo probéis. Mazo super budget, super, super budget. De hecho, incluso se puede hacer incluso más budget de lo que lo estoy jugando yo, quitando los ladronzuelos, quitando las sefaras. Va a ser más o menos efectivo igualmente. Es un mazo casi solo de infrecuentes y de comunes. Súper mega recomendado. Y nada, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!